Me va a quedar, boludo ¿Eh? Tengo un cuarto de tanque, eh Si, a mi también me queda un cuarto Siguiendo estelar Ahí tengo un... Dos estelas Tengo dos Susanas Uh, contacto, contacto, contacto Vigen Rompo, por derecha A las dos No lo vi, pero rompo por derecha No, 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 vos seguí de largo O vení conmigo como quieras, pero acá hay un Vigen No creo que llegue mi misil acá Si, Fox 2 A ver si va Decime que le pega, decime que le pega, por favor Tracking, tracking, tracking No, no va a llegar ni en pedo Si, le pego No, no le pego, explotó en el aire Tirale otro, tirale ¿Verdad que hasta que se activa? Ahí se activó, pará No, está lejos, está muy lejos Bueno, no le tiene otra vez, porque por ahí no nos vio Nada más es una Estela, el R-60 Está pegando la vuelta Mira Cercate hijo de puta, cercate Cercate Creo que viene para acá Cuidado que por ahí me estás tratando de perseguir a mí Si, ahí lo veo creo Fox 2 Pegale, 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 pegale Squash Ha, ha, ha 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 ha! Buooood, buuuood Gracias.